Se me ha sacado de contexto un clip de 10 segundos, jamás he sido feminista, nunca he sido feminista, no me considero feminista Siempre digo lo mismo, lo que es es y lo que no también, así como critico muchas veces algunos comportamientos que tienen las mujeres También puedo criticar muchas veces comportamientos que tienen los hombres Machismo interiorizado de mujeres, pero eso lo llevo yo, toda mi puta vida llevo luchando contra eso Porque yo jugaba a putos videojuegos y la gente que me atacaba eran mujeres, los hombres sudaban pollas y me decían Ole, pues mira, oye, ¿quieres jugar a esto? Y es que no me decían ni qué bien por ti Es que no me decían ni qué bien una tía que juega videojuegos como pasa muchas veces con los niños Es que no me decían ni eso, sudaban pollas y me decían, oye, te echas una partida tal Mientras las mujeres me tiraban mierda por jugar putos videojuegos ¿Se podría considerar feminista? Sí, pero es que no me sale de la punta de los cojones Que no me sale de la punta del rabo llamarlo de una forma que a día de hoy está sucia Por gente como vosotras Si yo ya sé que voy a ser funada día sí día también porque doy mi opinión y no sigo un puto rebaño O sea, la gente tiene puto miedo a decir nada, o sea, es un tema tabú a día de hoy Nadie se atreve, es como literalmente hablar de política o religión O sea, ¿en qué momento habéis convertido el feminismo en eso? Que cojas el nombre feminismo para acusar a una persona de maltratador Cuando Alex literalmente es justo, lo contrario me parece ya deleznable, te lo digo en serio Si hay alguien que es mínimamente tóxico dentro de la relación no va a ser él, ya os lo aseguro Y a día de hoy yo estoy aprendiendo con él un montón de cosas dentro de lo que es una relación sana Que gracias a Dios me lo he encontrado en mi vida y gracias a Dios estoy con él porque vamos No puedo ser más puto feliz después de tanta mierda que he tenido en mi vida Porque mi anterior ex, el anterior al último que tuve, como me pegaba Y no me pegaba precisamente por cosas de nos enfadamos y te pego, no Me pegaba porque perdía a partidas de X cosas No voy a hablar mucho del tema porque ya me hacéis contar y sacar mis putas mierdas del pasado Si te centraras más en ti y no tanto en mí, lo mismo conseguirías algo en la puta vida, chica Defienden a la mujer pero denigran a una mujer que tiene otra opinión, vaya feminismo Pues es lo que estoy diciendo yo Tienen un saco lleno en el que han ido metiendo cosas nuevas, en el que han ido metiendo cosas Y quien no esté de acuerdo con una de ellas, ya a la mierda Entonces lo siento, pero entonces no quiero estar dentro del saco ¿Soy machista? ¿No soy? ¿Qué tengo que ser? No sé, por favor, no aguanto un día más sin ser lo que vosotros queráis que sea De verdad, decídmelo ya Decídmelo ya, por favor, no aguanto más Decídmelo ya